Hey hola que tal muchas gracias por visitar el canal a continuación te traigo una información de algo que la periodista Nuria Piera publicó en su página web y esta publicación no fue del agrado nada más y nada menos que de Sobeida Félix Morel la cual le envió a Nuria un contundente mensaje que compartiré en este momento con todos ustedes. Como muchos de ustedes saben Sobeida Félix Morel fue una de las mujeres de José Figueroa Agosto un capo que al igual que César el abusador causó muchos estragos a las autoridades dominicanas. Resulta que Nuria Piera publicó en su portal un artículo sobre los ostentosos lujos en las vestimentas de las mujeres de los narcos. Este artículo estuvo acompañado de dos fotografías una de Marisol Franco esposa de César Emilio Peralta y la otra de Sobeida Félix Morel quien fue amante de José Figueroa Agosto. El caso es que a Sobeida no le gustó para nada que Nuria Piera publicara su fotografía cosa que le molestó bastante el cual no lo pensó dos veces para dejarle un contundente mensaje a la periodista Nuria Piera. El mensaje fue el siguiente Querida Nuria, como tú no tienes el más mínimo respeto hacia mi persona y esta es la única vía que puedo tener de comunicación contigo porque no tengo Twitter como tú y sé que no te vas a reunir conmigo porque la escoria como tú solo son títeres de la televisión dominicana manipulada a su antojo y no tienen el más mínimo valor ni respeto. Según tú yo sigo siendo la misma. Según tú por qué publicas mis fotos 10 años después porque según tú eres la profesora de la ética pues estudia la moral y determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad. Me has estudiado estos 10 años. Según tú no tengo derecho a sanar y cambiar. Tú no eres nada y ni tienes nada de profesionalidad. No eres más que una computadora que repite su libreto pagado. El respeto se gana. Si es que te gusto no me gustan las mujeres y eso tú lo sabes de más. Y esa niña que está al lado de la foto mía su deber es callar pero la mía no. Tengo menudo para contestarle al mismo diablo y más a ti lacra escoria. Qué pena que tú te pasas la vida y tú estás vieja y fea detrás de cámara. Ahí vas a estar viejita de por vida recibiendo el sueldo que te mereces y manipulada por algunos de corbata que quizás son más capo que César o José. Lo que pasa es que tú sabes dónde están y también tú eres su títere de prensa. Como pago con la misma moneda 10 años después tú seguirás siendo para mí el mismo títere de la televisión dominicana. Si quieres te doy una entrevista para quitarte a ti la careta y decirte los casos que tú has callado en tu nariz. Ahora quieres entretener al público con lujos. ¿Cuánto te están pagando? ¿Por qué tú no hablas de lo que tienes que hablar? Vamos, ten valor. ¿Habla de lo que permitieron comprar eso que tengo puesto? ¿Habla de eso escoria? Prefiero ser mil veces mujer de un capo y no una f*** frustrada pagada por corbata que quizás son más capo que César y José y tú te le quedas callada. Yo tengo lo que a ti te falta y es valor. No me busque que me encuentras. Y fácil. Guau. ¿Qué te pareció el mensaje de Sobeida Félix Morel dirigido para Nuria Piera? ¿Crees que la periodista se excede al momento de hacer una publicación? ¿Estuvo bien el mensaje de Sobeida? Recuerda que puedes dejar tu opinión en la caja de los comentarios. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campana de las notificaciones y dale me gusta a este vídeo. Ya sabes que eso me ayudaría muchísimo. Muchas gracias. Hasta la próxima.